¡Bomba! ¡Así! 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 Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! ¡One, two, three! ¡One, two, three! ¡Bomba! 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 Todas las radios son poder, bomba Las discotecas son poder, bomba Toda la gente se baila, bomba Y las mujeres se bailan así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba 1, 2, 3 With the EJ of all my remakes 1, 2, 3 With the EJ of all my remakes 1, 2, 3 With the EJ of all my remakes 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3